¿Qué ha sido eso? ¿El aspirador? ¿A estas horas? Debe ser Fede Ah, espero no se le ocurren estas cosas Voy a decirle algo, que es muy pronto y se van a quejar los vecinos Vale ¿Qué haces, Fede? Estaba pasando la aspiradora un poco Porque si no, luego no me va a dar tiempo ¿Te has visto la hora que es? ¿Te he despertado? Un poco Chica, lo siento Hombre, ¿qué tal? ¿Estás tú también aquí? Buenos días, Fede Buenos días Lo siento, que no sabía que estabas Tranquilo, todo bien Vale, pues nada, vosotros A lo vuestro, que yo ya no lo paso más Yo me pongo los cascos y aquí Y aquí, y aquí Paz y después Gloria Pero aquí, hombre, que no pasa nada ¿Sabes qué es lo mejor de despertarte a estas horas? Que todavía tienes un ratito para remolonear en la cama Yo ya estaba despierta ¿En serio? Yo también, pero pensaba que estabas dormida ¿Cómo no te movías? Que va Estaba disfrutando del momento Me gusta que estemos abrazados No te puedes imaginar La cantidad de veces que me he imaginado despertarme así contigo Lo pasé muy mal el tiempo que estuvimos separados, ¿sabes? ¿En serio? Claro No sabía cómo pedirte otra oportunidad Siempre que me acercaba a hablar contigo estabas Muy seria y fría conmigo Bueno Supongo que no quería sufrir Y si me mantuve distante es porque estaba dolida No quería que volviera a pasarme lo mismo Bueno, supongo que ya habrás notado que nunca dejaste de gustarme Yo también estaba deseando que arreglásemos lo nuestro Y lo del tiroteo en el taller y... La muerte de ese tío me hizo pensar Me ha dado cuenta de que... Vale que es un tópico Pero es que es verdad ¿El qué? La vida pasa en un segundo Y es una gilipollas y no querrás ser feliz Tenemos exactamente 35 minutos antes de que me suene el despertador ¿Ah, sí? No Bueno, vamos a aprovecharlos, ¿no? Adelante Permiso, inspectora ¿Habéis ido al bar ese? Eh, sí, el aviso era correcto Había un hombre jugando a la traga perras con monedas falsas ¿Las habéis requisado? Sí El dueño del bar me ha abierto la máquina La verdad que la falsificación es bastante chapucera ¿Son monedas de 10 céntimos? Sí, pero con un arandela alrededor para darle el tamaño de una de dos euros Y que vaya directamente al cajetín Entonces no canta ni aunque la máquina devuelva el cambio A ver, ¿cómo es eso? Me lo ha explicado el dueño del bar O sea, resulta que las monedas de dos euros se almacenan en un cajetín Al que solo se puede acceder cuando se abre la máquina para recaudar Ya Pero entonces ¿Estas monedas no salen con los premios? No O sea, con los grandes sí Pero con los premios pequeños y con el cambio salen monedas pequeñas Ya Pues será una falsificación chapucera Pero el tío sabe lo que hace, ¿eh? Debe de tener alguna relación con el fabricante o el distribuidor de las máquinas ¿Le habéis interrogado? Bueno Es que no... No le he detenido, inspectora Porque se me ha escapado corriendo cuando entré Y fui detrás de él, pero no conseguí agarrarle ¿Perdón, y Soriano no estaba en la puerta? No Lo siento Vamos a ver Una cosa es que estéis en prácticas Y otra cosa es que os saltéis el protocolo de actuación Dile a Soriano que venga ahora mismo No, es que Soriano no ha venido conmigo, he ido solo ¿Cómo? Que has sido solo Una gente en prácticas Efectuando una detención Solo Pero porque Soriano se encontraba indispuesto Y se ha tenido que quedar a vomitar, el pobre Y yo he estado tanteando a otros compañeros Pero no... ¿Tanteando, tanteando o qué? ¿Qué has estado tanteando? Tú no tienes que tantear nada Tú si tienes un problema, vienes, me lo cuentas Y yo te asigno a otro compañero Como lo aviso era urgente Pues precisamente por eso Pero tú no te das cuenta que ibas a un delito en curso Que tenías que practicar probablemente una detención en caliente Pero tú imagínate que ese hombre hubiera estado armado O que hubiera estado acompañado Es que sería la de San Quintín Lo siento mucho, inspectora No volverá a pasar Pues claro que no volverá a pasar Y no volverá a pasar Porque ese tío sabe que lo hemos descubierto Y no va a volver a actuar en la zona ¿Estás bien? Bueno ¿Qué pasa? Buenos días, Pichón Le llamas Pichón a Toni Sigue leyendo ¿Qué tal la noche? ¿Has descansado? Te he echado de menos Sí, he dormido muy bien ¿Tú qué tal? ¿Te parece normal? O sea, le digo Que le he hecho de menos Y como si le hubiera dicho Que esta mañana he desayunado tostadas O sea ¿Tú qué tal? ¿En serio? ¿Eso es todo? ¿Después del plantón que me dio ayer? Mujer plantón tampoco El chico se fue porque tenía que trabajar Que no, María Que está muy raro Tú le defiendes porque es igual que Elías Pero no es lo mismo Elías ya tiene una edad Oye ¿Estás llamando viejo a Elías? Bueno, nos está llamando viejos Porque somos más o menos de la misma quinta No No, lo que estoy diciendo Es que Que vosotros habéis vivido más cosas Sí Es normal que al empezar una relación Pues os lo toméis con más calma Pero Toni no es así Está súper raro En serio Es muy seco No sé qué le pasa Chica, ¿y por qué no le preguntas directamente Qué te pasa conmigo? Porque tampoco quiero parecer aquí una paranoica Ya En eso te entiendo Porque cuando tú no estás raro a Elías No le preguntas qué le pasa Pues no Pero porque generalmente pienso que son cosas de su trabajo Además no me hace falta preguntarle Si cuando él está raro me lo deja caer Bueno Pues ahí voy Que Toni no es así ¿Y por qué? Porque no es nada de su trabajo Mira Es que estoy segura de que está intentando dejarlo Conmigo y no sabe cómo O eso O ha conocido a alguien Joder, Pati ¿Cómo dices que yo? Anda que vaya a películas te montas tú también Mujer, háblalo con el chico Mira Un diálogo abierto y sincero Es la base para el buen funcionamiento de una pareja ¿Eso que las escucha en la radio? Pues no Eso me lo has dicho tú Muchas veces Y tenías razón Ya bueno Pero es que para un diálogo abierto y sincero Hacen falta dos personas Sí Claro Pues yo por mí dialogo todo lo que haga falta El problema es él Que no habla No quiere hablar Mujer, pues Insiste, inténtalo Yo con Elías lo hablo todo Ya claro Pero porque vosotros os conocéis desde hace muchos años Y antes de salir erais amigos Pero yo con Toni no Yo hace dos meses no me había cruzado ni una palabra con él Estamos ahora empezando a conocernos Y tampoco le puedo pedir que se abra así de repente Eso es algo que tiene que salir de él Ya Él no se tiene razón Buenos días Hola, bombón ¿Vienes con mucha prisa? Si es que Nacha me está esperando en el coche ¿Me puedes poner un cafelito americano largo para llevar, por favor? Pues mira lo que tengo En tu salsa Ven a bailar con nosotros El rumba latina El sitio ese donde voy a bailar yo a veces ¿No lo conoces? Sí, 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 lo conozco Pero ¿y por qué me das eso? ¿Para que vayamos tú y yo? ¿Esta noche a bailar? ¿Esta noche? Pues mira, esta noche es que tengo guardia con Nacha Es imposible Vaya por Dios Qué pena Oye, ¿qué tal va ese cafelito, niña? Voy, voy, voy Bueno, pues Venga, muchas gracias Me voy volando Que me está esperando Nacha Apuntando lo nuestro Que sí, en nuestra cuenta Hasta luego Oye, que digo yo Que en el próximo diálogo abierto y sincero Que tengas con Elías Le podrías decir que muestrase un poquito más de interés, ¿no? Que conociéndote y sabiendo lo que te gusta a ti ir a bailar Pues no has oído que el hombre tiene guardia El trabajo es lo primero, Pati Así que tira a la terraza Tiene que haber alguna mesa que recoger Corre Bueno, por lo menos le hemos chafado su plan en Distrito Sur ¿Puedo ir a entregar las evidencias? No, ya iré yo Además las quiero comentar con el mundo Gracias, con permiso, inspectora Espera, espera, espera Vale que estés en prácticas Pero a Soriano ya le vale también, ¿eh? Porque podía haberme avisado Y el resto de tus compañeros Aquellos a los que tanteaste También lo podían haber dicho No tienes por qué saberlo todo Discúlpame porque Lo que ocurrió ayer en casa Me ha afectado Y por eso te he hablado de esta manera Yo lo siento muchísimo Lo que pasó ayer no tenía que haber pasado Bueno, pero también Olga te invitó a ir a casa, ¿no? Más o menos Bueno, y tú tampoco tenías por qué haber ido Si ya sabéis lo que pasa Es que no tenéis por qué estar juntos Si ya pasó la otra vez Que os disteis un beso y... Que me lo ha contado el gato Mira, inspectora Yo le juro que lo último que quiero en el mundo Es hacerle daño a Olga Pues queriendo sin querer Le estás haciendo daño ¿Lo entiendes? Buenos días Perdón, ¿me interrumpo? No, no te preocupes Ya hemos terminado Muchas gracias, inspectora Hasta luego ¿Ha ocurrido algo? No, 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 nada Hemos tenido una diferencia de criterios Mañana por fin viene Alicia de Santander Y como seguro que pasará la evaluación psicológica sin problema Por fin podremos disponer de ella Bueno, sí, pero vamos a darle tiempo, ¿eh? No corramos mucho Estoy de acuerdo contigo ¿Qué es esto? Recién requisado Monedas falsas que hemos sacado de una tragaperras de una cafetería Son monedas de 10 céntimos Pues sí Y chapuzan Pues sí Es una falsificación muy chapucera Pero bastante eficaz Siéntate que te lo conto Hola, buenos días ¿Qué tal? Pues... No sé, la verdad Dime tú ¿Qué tal? Ayer te fuiste sin dignarte a decirme dónde ibas a dormir Si nos llega a pasar algo, ¿dónde te avisábamos? Pues el móvil, mamá ¿Dónde vas a querer localizarme? Me he quedado a dormir en casa con un colega, ¿vale? Ah ¿Has venido a eso a controlar dónde me estoy quedando? Nadie quiere controlar nada He venido a decirte que tu hermano Ricky está mucho mejor Parece que ha cambiado de actitud Está siguiendo el tratamiento Y ha mejorado mucho Genial, me alegro un montón Gracias por contármelo La próxima vez te lo diré por teléfono Para que no te sientas controlado Seguramente... En muy poco tiempo Estará de vuelta en casa ¿Ya? ¿Tan rápido? Claro ¿Por qué te crees que escogí esta clínica? Porque es la que tiene el tratamiento más rápido de todas Perfecto, pues le llamaré esta tarde A ver si le dejan ponerse el teléfono Tenías razón, ¿eh? ¿Con qué? No le pregunté a Ricky Por qué se había metido en las drogas Y era porque no quería saber la respuesta Tu hermano se quedó muy joven sin padre Y sin madre Ricky no tuvo nada que ver Con lo que le hicimos a Jeremías Yo se lo ordené Le dije que era por el bien de la familia Y te juro que en aquel momento creía que era lo mejor Pero ahora sé que me equivoqué Te pido perdón Ricky te va a necesitar cuando vuelva a casa Es el momento de estar unidos, hijo No de que cada uno vaya por su lado Mamá, Ricky puede contar conmigo para todo lo que necesite Que no estemos viviendo en la misma casa no cambia nada No, hijo, lo cambia todo Es que no te das cuenta Ricky va a necesitar atención 24 horas al día Y yo sola no voy a poder Además, lo que va a pasar de mí Yo soy la que está encima de él La que le riñe La que le ha llevado a la clínica Pero en cambio puede confiar en ti Y seguro que lo hará Que se apoyará en ti si tiene una flaqueza O si tiene tentaciones Eso sí Siempre y cuando estés allí Cuando le pase Álvaro Te traigo el cargador Te lo has dejado esta mañana Por si lo necesitas Así que tú eres el amigo Con quien mi hijo pasó la noche Ahora lo entiendo todo Bueno Pues ya, hasta luego Lo siento, no la he visto No te preocupes Le dije que me había quedado a dormir en casa a un colega Porque no me apeteció darle ninguna explicación Pero mira, mejor así Que se entere cuanto antes que estamos juntos Y le vació la cuenta de ahorro sin más Poco a poco Primero se ganó su confianza Estuvo llevándole durante tres meses la compra a su casa Y ella siempre revisaba el ticket Y siempre estaba bien Perfecto Jamás le faltó ni un céntimo Hasta que un día a la mujer se le ocurrió comentar Que quería mandarle dinero a un nieto que tenía en Alemania Y claro, el tipo ahí vio el cielo abierto Y se ofreció a enseñarle a hacer transferencias por internet No me digas que le dio acceso a las claves y el número de tarjeta Todo Y de un día para otro Todo el dinero en criptomoneda Y el tipo desaparecido, claro ¿Y cómo se le ocurre hacer algo así? Estaba enamorada No me digas que... Pues vaya tipejo, ¿eh? Porque estafar a la señora está mal Pero encima jugar con sus sentimientos... Que son todos iguales Bueno, todos, todos no Que siempre hay alguno que se salta Todos no, solo mi ex Claro ¿Y a ti te dio muy duro lo del divorcio? No ha sido fácil, no Es que estuvimos casados 30 años Ya, es que las rupturas, sea cual sea el motivo, siempre son dolorosas ¿A ti también te dejó por otras? No Nosotras acabamos bien Fue triste, pero lo nuestro fue por motivos laborales Teresa se fue a trabajar al extranjero ¿Le ofrecía mejores condiciones? No Al contrario Se fue de cooperante a una ONG Y desde entonces no has estado con nadie No Pero bueno, ya llegará Aunque mira, eso sí que te vendría muy bien a ti No sé, nuevo trabajo Nueva pareja Nuevas energías Que no, no, no Ni hablar deja No, nada de parejas Ya he tenido bastante con mi ex A ver, yo no digo que tengas que encontrar a una persona para fijarte ya como una pareja Pero no sé Alguien con quien puedes empezar una bonita amistad, una motivación Eso podría ser No me digas que hay alguien por ahí Pero solo en plan ilusión ¿Es de la comisaría? ¿Lo conozco? Damián, el ferretero Sí, sí, yo lo he visto un par de veces de la ferretería Y oye, sí ¿Tienes o algo? A mí me parece atractivo desde el día que le conocí No es un tipo muy atento Le encargué que me copiara unas llaves Y como no me podía quedar a esperar Me las acerco él mismo a la comisaría Oye, pues mira, una de dos O ese hombre es muy majo O tiene cierto interés por ti No, no te envales ¿Y entonces qué quedasteis? No, estuvimos hablando Me dijo que era viudo Y que tiene una hija Arquitecta Que vive en Guadalajara Nada más Mira, qué bien Oye, ¿y si él no se lanzó? ¿Por qué no lo haces tú? Sí, hombre ¿Qué pierdes, Merche? ¿Tú crees? Claro Pues es que yo creo que no quiere Además Es un vecino del barrio Si las cosas salen mal Me lo voy a estar encontrando todo el tiempo Bueno, es muy complicado eso ¿Complicado? Lo mío con Teresa, mi ex Que era mi psicóloga, imagínate Ay, María ¿Nos traen la cuenta aquí? Sí, claro Ahora mismo Eras paciente suya Lo lógico que hubiera sido dejarlo correr Pero como el corazón no entiende lógica Pues yo me lancé Porque yo estaba muy enamorada de Teresa Pues yo enamorada no estoy Pero la verdad es que me gusta Pues ya sabes No todos los hombres son iguales Siempre hay alguno que se salva No, no todos los hombres son iguales Aquí tenéis chicas la cuenta Oye, Nacha ¿Quieres que te guarde cena para esta noche? Para la guardia ¿La guardia? ¿Tú no tienes guardia con Elías? Me ha dicho él antes Ah, claro No, yo te invito Sí Sí, tenemos curro O sea La troncha La vigilancia Es que nosotros le llamamos de otra forma Bueno, él a mí me ha dicho guardia Eso era para que lo entendieras mejor Seguro Pero no, María Me traje tupper de casa Y sé bastante Entonces yo le doy un poquito a Elías No te preocupes Bueno, como queráis Hasta luego No, María, gracias Es un software muy práctico Combina la base de datos Donde tenemos los contactos de los clientes Y la facturación Con las partes de averías Es una manera de tener controlado El comportamiento habitual de los clientes Y vas a tardar mucho más En contarme las maravillas De la mecánica de automoción ¿Qué pasa? ¿Que te estoy aburrando un poco o qué? Te recuerdo Que has sido tú La que me pidió que se lo explicara Ya, pero basta Hola ¿Sara? Perdona, no te había escuchado entrar No, perdona Tú no... No quería interrumpir Mejor me voy Ah, coño Que teníamos clase, ¿no? Sí Pero justo venía para decirte que... Que hoy no puedo Otro día Sí, eso Adiós Hasta luego ¿De qué le das clase? ¿Qué pasa? ¿Que estás un poco celosa o qué? ¿Yo? No Pero si te come con los ojos Eso no lo vas a negar Puede ser Pero no quiero nada con ella, en serio Si quisiera algo con ella Le podría haber dicho A dormir en su casa estos días, ¿no? Claro ¿Y ahora? ¿Tampoco estás un poco celosa? Te gustaría, ¿verdad? Quizás un poco así Pues no Me voy a trabajar A ver, toma ¿Y esto? ¿Para que entre sí salgas cuando quieras? No, Silvia, no puedo aceptarlas Si Espe llevas el chico y tú me llevas a mí Al final, mañana seremos cinco para ducharnos Si solo hay un baño A ver, es cuestión de organizarse No hay problema ¿Y cuánto tardas tú en ducharte? No, no es por eso Te lo agradezco, pero es mejor que no ¿Por qué no vienes a mi hotel y pasamos la noche juntos? Es tentador Pero que yo sepa, ni siquiera tienes hotel Eso también es verdad Y por mi bueno que fuese Seguro que no me hacen una cenita tan rica como Fede ¿Ahora soy yo el que tengo que estar celoso o qué? A ver si voy a tener que ir a controlar la cocinita Tarde Hablamos Adiós ¡Ey! Hola Hola ¿Puedo pasar? Sí Que te haya escrito un mensaje antes Tenía el móvil en silencio porque estaba estudiando Nada, simplemente quería decirte que sí podía venir Hombre, después de lo de ayer no sé yo Ya, mira, Olga, yo te quería decir que lo siento Que no tenía que haberme presentado aquí ayer No, y ahora tu madre está cabreada contigo Y además te he hecho daño, lo siento mucho A ver, lo que pasó ayer no solo fue culpa tuya, culpa de los dos No, yo tenía que haberte dicho de quedar en otro lado en vez de venirme aquí Yo también lo podía haber dicho Ya, pero es lo que dice tu madre Aquí el que tiene pibas soy yo, ¿entiendes? Entonces debería pensar mejor las cosas que hago ¿Has estado hablando con mi madre? Sí, con mi sabría ¿De mí? A ver, estábamos hablando de un caso Entonces yo le he contado una cagada que he tenido Y me ha echado una bronca que flipas Y bueno, luego me ha dicho que en verdad estaba cabreada también por lo de ayer ¿No te estarás buscando un problema en el trabajo por la noche? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé Tu madre es súper profesional y todo Pero yo le he notado que está rayadísima conmigo Bueno, pues me parece fatal Porque es que una cosa no tiene nada que ver con la otra ¿Quieres que hable con ella? Que no, ni de coña, por favor, ¿eh? Apetece que piense que he venido aquí a lloriquearte Mira, Toni, ayer la cagamos los dos Pero mi madre a ti no te tiene que decir nada A mí vale, porque soy su hija y esta es su casa Pero tu vida privada no es asunto suyo Y si te tiene que decir algo de esto, que te lo diga fuera de comisaría Que sí, que sí, que tienes toda la razón Pero no le digas nada, por favor Yo sé llevarla, de verdad, puedo hablar con ella Confía en mí Bueno, como quieras Que me tengo que pirar Que tengo que ir a hacer la compra Sí, sí, yo tengo que estudiar Bueno, chao Muchas gracias A ver, muy amable Hasta luego Oye, ¿ese era Guillermo Herrera? Sí, yo mismo ¿Y qué te ha contado? Pues lo que suponíamos Que el tío ha tenido que dejar el negocio Veinte años distribuyendo licores Y ha tenido que cerrar En menos de un año le han sacado del mercado Claro, es que es imposible competir con los precios del garrafón Me ha contado que se negó a distribuir alcohol adulterado Y claro, esto venden las botellas a cuatro pavos Que es lo que le cuestan a él los impuestos de una botella buena Si es que no me extraña Que cada vez haya más garrafón por todos los bares Con esa competencia ya no he contado nada ¿Y te ha dado algún nombre o algún otro dato Que nos pueda ayudar a seguir con esta investigación? No, porque cuando se cerró en banda desde el principio Pues no conoce ni las destinerías ni los distribuidores Y además no quiere saber nada del tema Está trabajando de reconedor en un supermercado Qué feina, pues vaya Pero de todo modo lo que signo es alguna información Y algunos datos que deberíamos tener en cuenta ¿Cómo qué? Pues parece ser que el halcón se adultera con etanol y con metanol Pero eso es súper tóxico, ¿no? Bueno, si se te va de las manos es un veneno Pero lo peor no es eso Lo que es una alguna mafia que están utilizando anticongelante para cesar los licores Qué horror Bueno, vamos a pedir la cuenta Pago yo No, 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 de eso nada A escote Tú pagas la siguiente Pati, por favor, apúntamelo, ¿vale? Bueno, la siguiente fabada la pago yo Anda, parejita, ¿qué tal? Beltrán Hola, ¿qué habéis comido? Cocido prepararos, está buenísimo, pero llena Pues suma nota, ¿no? ¿Qué tal por la ferretería, Pablo? Bien, bien, bien Muchísimo trabajo, la verdad Y que dure Desde luego Qué razón tienes Bueno, oye, os dejamos el sitio Que aproveche Oye, ¿quién es esa que va con tu jefa? Es la inspectora Ibarra ¿Inspectora? ¿Y por qué no lleva uniforme? Pues porque siempre va de paisano Es de régimen disciplinario ¿Y la cara viene con el puesto? Porque Que no, que está preocupada Es que ha tenido movida ¿Ah, sí? ¿Qué le pasa? Que no te lo puedo contar Que es confidencial, Pablo Ay, cariño, pero vamos Ni que yo fuera periodista Lo que sé Bueno, mira, te lo digo Porque es algo que me toca muy de cerca Y me remueve por algo que ocurrió en el pasado Cuenta, cuenta Pues que Le han quitado su arma reglamentaria Estaba en un bar con su marido Tomándose algo La tenía en el bolso Y llegó un ratero Y se lo levantó ¿El bolso con la pistola? Al final la han expedientado Y le han caído tres meses de suspensión Bueno, normal Normal porque Es la metedula de pata más grande Que puede tener un policía Una de ellas, vamos Bueno, no sé Somos seres humanos, ¿no? Sí, claro, claro Claro, pero cariño Que no lo estoy diciendo como crítica, ¿eh? Hola, chicos ¿Sabéis lo que queréis de beber? Pues yo quiero un agua con gas, por favor ¿Agua con gas? Sí Yo también Perfecto A ver, ¿qué me llevo esto? Muchas gracias Oye, una cosa ¿Y tú te fías de él? ¿De quién? ¿De Guillermo Herrera? Yo sí, ¿por qué? Hombre, porque para no estar metido en el tinglado Sabe un montón de la adulteración de alcohol, ¿no? Bueno, porque he llegado toda la vida en ese negocio Y sabe esas cosas Pero vamos, ya te digo yo que ese tipo No tiene nada que ver con nada ilícito Yo soy como una escana Yo hago así Y veo un mentiroso Ah, sí, ¿eh? Sí Oye, compañero Pues una cosita Igual no te vayas a mirar en un espejo hoy Porque pronto salta una alarma Y hace uu, uu ¿Eh? Eso también ¿Ah, no sabes a qué me refiero? No No, pues no pasa nada Mira Menos mal, tenemos toda la noche de guardia Para que lo adivines Has hablado con María, ¿no? Sí Y la próxima vez Te agradecería que me advirtieras Antes de ir a mentirle Así te puedo cubrir mejor ¿Vale? Gracias por cubrirme, compañera ¿Se puede saber por qué le has dicho eso? Bueno, te lo cuento Pero si no te ríes Vale Pues María se ha empeñado En que vaya con ella A bailar salsa Y estoy acojonado Y no te ría, coño Ay, perdóname Pero ¿cómo quieres que no me ría? Bueno, no es con ninguna gracia Yo no he bailado nunca No sé dar un paso Soy como un pato mareado Y es que a ella le gusta bailar No, no, no le gusta Le encanta bailar Bueno, pues no pasa nada Oye, haces un esfuerzo y aprendes Sí, eso es muy fácil decirlo A ver, Elías Esto es tan sencillo Como que a ti te gusta, María A María le encanta bailar Bueno, pues sumas dos más dos Oye, haces el esfuerzo Y aprendes a bailar Sí, que sí Que yo no quiero hacer el ridículo Bueno, pues entonces me haces un favor Eres honesto Y le dices la verdad Bueno, vale Ya hablaré con ella No, pero Elías Hazme el favor, mírame O se lo dices tú O se lo digo yo No me hagas esto No, no, no Que María también es amiga mía Y a mí no me gusta estar mintiendo Bueno, pues ni siquiera Pero tengo un favor a un compañero Bueno, si tú no haces el esfuerzo Para aprender a bailar Yo tampoco voy a hacer el esfuerzo Para mentir Porque luego quedo como un zapato Vale, vale Deja ya el sermón Que pareces una monja Tú me podrías enseñar Lo básico ¿Yo? Qué va Pero además hay un montón de escuelas En las que puedes aprender Que no me imaginas también En las escuelas de baile de salud Que no te rías Ay, perdóname Pero es que te imagino Aprendiendo a bailar Pues sí, ¿no? Qué remedio Venga, va Yo te enseño Pero eso sí Prométeme que todo lo que yo te enseño Tú lo aplicas con María Y vas a bailar con ella Aunque te mueras de la vergüenza Elías Guevara Sí, casi Con tal de no irte Te lo juro Venga, tira ¿Y qué es lo que te ha removido del caso? Pues hace unos meses en comisaría A mí también me robaron mi arma reglamentaria Sí, fue un visto y no visto Estaba intentando mitigar un revuelo Y nada Me la quitaron Y el tipo disparó Y le dio a una compañera Lo siento, cariño Perdóname Que soy un bocazo Que no, que no, que no Que no te preocupes Si es que Es una cagada de las gordas ¿Y qué le pasó a tu compañera? Pues la tuvieron que ingresar en el hospital Pero por suerte todo salió bien Aunque yo lo pasé Realmente mal, ¿eh? Claro Si es que yo conociéndote Tú te sentirías la peor persona del mundo Pues sí Incluso pensé en dejar el cuerpo Y todo Por eso sé que Que Ibarra lo estará pasando Muy mal Normal Pero bueno, míralo por el lado positivo ¿No? Son tres meses para poder aprovechar Y estar con su marido Y con sus hijos No, no Sí, no tiene hijos Se casó Se casó hace poco relativamente, ¿sí? ¿No tiene hijos? Pues ya tiene una gana No, pero no creo que le interese tener hijos Es que No sé Es una de esas personas Que le dan mucha más importancia a su carrera Y le va muy bien Porque es una de las inspectoras mejor reconocidas ¿Qué, chicos? ¿Sabéis ya lo que queréis tomar? Eh, pues yo me voy a decantar por el cocido Está buenísimo ¿Cocido completo? Pues sí Porque para qué dejar las cosas a menias, ¿no? Pablo Hey, Pablo Sí Te he oído completo, ¿no? Sí, sí, claro Lo que tú digas Por marchando de juicio completos ¿Dónde estabas? Me fui, me fui Hola Anda, que pronto has venido, ¿no? Sí, he decidido salir un poquito antes Porque hoy ha sido un día bastante duro, la verdad Sí, algo me han dicho De hecho, me ha contado Toni Que le has hecho una bronca Y algo me dice Que no ha sido solo Por lo que ha hecho en el trabajo ¿Has hablado con Toni? No Ha venido a disculparse ¿Que Toni ha estado aquí otra vez? Vale, mamá Pero solo ha venido a disculparse Por lo de ayer Sí, y a decirte lo mal que le trata a tu madre Pues no, mira Me ha dicho que tienes razón Y que ayer la cagó Pero le he estado tirando un poquito de la lengua Y me ha dicho que tú le has reconocido Que la bronca de hoy Ha sido también por lo que pasó ayer aquí No, si todavía me vas a echar la bronca tú a mí Mira, mamá Sí, Toni lo ha hecho mal con Paty y conmigo Pero eso no tiene nada que ver con su trabajo Mira Toni es un inconsciente y un inmaduro Y tú también No sé cómo tiene el cuajo de presentarse aquí Con lo que pasó ayer Es que no os podéis quedar solos Que estéis tentando la suerte Vale, que no ha pasado nada Y deja de echarle la bronca por lo de ayer Eso es muy fácil de decir Pero muy difícil de hacer Yo también soy humana Y cada vez que le tengo delante Es que se me representa la escenita del sofá Vale, vale Perdón Lo siento Pero quiero que sepas que Lo de ayer con Toni no fue un arrebato A mí él me gusta de verdad Pues no sé qué es peor Si quieres que te diga la verdad ¿Y él siente lo mismo por ti? Creo que sí Por eso se siente tan culpable por Paty Pues que deje a Paty Y tú vete a hablar con ella Que es tu mejor amiga Por Dios No la puedes tener engañada de esa manera Vale, pero tendré que pensar Lo que le voy a decir, ¿no? Olga No esperes Porque esas cosas Terminan sabiéndose más pronto que tarde Tengo miedo de contárselo Porque no quiero perder Pues si no la quieres perder Cuéntaselo tú Porque como se entere por otro lado Entonces sí que la vas a perder Pero para siempre ¿Qué estás preparando? ¿Los tres sintonics de la mesa 1? Esos los acabo de servir yo, Sara Tú me tenías que pasar la cuenta de la 3 Que llevan 10 minutos esperando Es verdad, lo siento ¿Y qué hacemos con estas tónicas? Da igual, pásame la cuenta de la 3, por favor Llevo toda la tarde metiendo la pata No sé, muy fina, ¿no estás? ¿La llevas tú? Sí ¿Pero qué me das aquí, Sara? ¿La cuenta de la 1? Es la cuenta de la 3 La que tienes que poner No sé qué me pasa, de verdad ¿Estaré incubando algo? No, lo que tienes es la cabeza en otro lado Toma la cuenta de la 3 Oye, aprovechando que el local está medio gas ¿Por qué no te tomas horas toda la noche libre? ¿De qué descansar un poquito? No estoy enferma, Luis Es por Álvaro ¿Qué le pasa a mi hermano? Pues que ayer habíamos quedado para que me diera una clase a conducir Y cuando llegué al taller Se estaba liando con Silvia Y ya van dos veces seguidas que le veo con ella Así que está claro que salen juntos ¿Estás segura? El caso es que ya lo sabía Si es que ya me dijo que solamente me veía con una amiga Pero no sé En el fondo tenía esperanza, ¿sabes? Sobre todo después de besarnos ¿Te has besado con mi hermano? Sí, un día aquí en el pub Pero vamos, que fueron cuatro besos Y que tampoco fue a más Al día siguiente me dejó bien claro que con quien quería estar era con Silvia Y mira Lo ha conseguido Álvaro, ¿te gusta de verdad? Como hacía tiempo que no me gustaba a nadie Y la verdad es que Lo estoy pasando fatal Ya Te entiendo A mí me ha pasado lo mismo Lo dices por Andrea, ¿no? Sí Sí, por Andrea Oye Hazme caso Y tómate la noche libre Ya verás como mañana estás mejor ¿Seguro? Sí Gracias Luis Gracias ¿Estás cerrando ya? Sí, pero pasa Pues Iba de camino a casa Y quería darte las gracias por las copias que me hiciste el otro día Funcionan de maravilla No tiene ningún mérito Lo hace la máquina Pero lo de acercarlas a la comisaría no lo hizo la máquina Fue todo un detalle Gracias No me costó nada Ay, mira Pues Necesito una regleta Con interruptor ¿Ves? Un paseíto hacia la comisaría Y al final consigo otra clienta Si salgo ganando yo ¿Cuál quieres? Esta, esta Muy bien Pues 5,50 ¿Quieres una bolsita? No, no Me la llevo así Qué bien que me he acordado Porque La que tengo para la televisión y en sonidos Ha estropeado Y esta noche Tengo plan de cena tranquila Y película en el sofá Pues eso es un gran plan Aunque Yo prefiero ver El cine en pantalla grande La verdad Sí, bueno, no El cine hay que verlo Cine, cine En su pantalla Con sus palomitas Y sus cosas Pues Podríamos ir juntos algún día, ¿no? Porque cada vez Custa más encontrar a alguien con quien ir Casi todos mis conocidos Prefieren ver el cine en casa Bueno, yo soy más de teatro A mí me gusta más el teatro Quiero decir siempre Que no vayas a ver un tostón De esto que hacen los teatreros Solo para ellos No, no A mí una comedia Y de vez en cuando Tampoco muy mucho Pues el otro día Mira, tengo aquí la información Van a estrenar una Que tiene muy buena pinta Déjalo Gracias Pero déjalo Porque prefiero que La última vez que yo fui al cine O al teatro Fue con mi mujer Y Y siento que no estoy preparado Para salir con ninguna mujer Lo siento No, no Lo siento yo Perdona por insistir tanto No pedías perdón En otras circunstancias Hubiese aceptado Sin dudarlo Es más Te lo hubiese propuesto yo Pero Mira que hace tiempo Pero No me hago todavía La idea de que se ha ido Para siempre Muchas gracias, Damián ¿Por? Por ser sincero conmigo Por No darme largas O poner cualquier excusa Ojalá hubiéramos hombres como tú Eres muy buena persona Y se nota que estabas Muy enamorado de tu mujer Sí Ah, en fin Pues Me gustaría que pudiéramos No sé Poder Seguir siendo amigos A mí me encantaría A mí también A mí también Me voy Adiós Gracias, Damián Hola Eriarte, soy Damián Damián Sí No, 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 no Era por saber si tenía alguna noticia nueva Bueno, aunque no haya vuelto a España A lo mejor tenía alguna información Que No es por meterle prisa Es Muy bien De acuerdo En cuanto tenga alguna noticia Usted me la comunica Adiós Casa que ya está bien por hoy Por cierto, daré recuerdos a tu hermana Ángeles ¿Vale? Muchas gracias, don Fernando Hasta mañana Hasta luego Chao Está bien, gracias Así que tú eres el famoso Fernando Quintero Vaya Y tú debes ser Kirill Konchalovsky ¿No? Tengo muchas ganas de conocerte Gracias por venir en persona Mis químicos les han analizado tu producto Es de una caridad extraordinaria Yo solo muevo material de primera Por algo dicen que soy el famoso Fernando Quintero ¿Te apetece tomar un trago? De vodka ruso, por supuesto Bien Hablemos de negocios, ¿no? Por eso he vivido Como ya le dije a tu gente Quiero empezar a distribuir metanfetamina por Portugal Es un mercado que no conozco muy bien Así que estoy necesitando tener un socio potente Es un terreno interesante Ha habido grandes figuras Si me vas a empezar a hablar de fútbol Y de Cristiano Ronaldo Te advierto que yo siempre he sido más de Paolo Futre El fútbol es una tontería Mi pasión es el cine ¿Sabes quién es María de Meredos? No, la verdad no La mejor actriz portuguesa de todos los tiempos Vaya Sobre cine portugués o europeo Poco puedo decirte Sinceramente yo soy más de ver películas españolas Y desgraciadamente hace un tiempo Que no tengo oportunidad de ir al cine Está bien Vayamos al asunto de Portugal Tú pondrías el producto y los camiones Eso es Yo me encargaría de la logística y tuve el trabajo de campo Miramos que sería tu gente la que se ocuparía de todo lo que fuese necesario allí en Portugal Si a ti te parece bien, claro En principio sí Bueno, pues entonces solo nos queda hablar de porcentajes, ¿no? Porque con Oleg no llegamos a hacer ánimo No quiero oír ese nombre No vuelvas a repetirlo Lo siento mucho, de verdad No quería molestarte Yo lo apreciaba mucho Lo saqué de la calle cuando vivía como un perro Quería un trabajo Un hombre Una reputación La gente lo temía Y me traiciona Me ha humillado Sí, no sé Algo de eso había oído Según me comentaron Te traicionó porque empezó a colaborar con el CNI Y lo tienen escondido en algún rincón del mundo No sé No le servirá para nada No encontraré Y lo mataré Despacio Vaya ¿Se llevó Mucho dinero? No era dinero Era un plan Un plan de venganza Iba a castigar a un enemigo Pero por culpa de este traidor La policía lo evitó Volvemos a hacer negocios juntos, Quintiero Pero ándate con cuidado Que me ande con cuidado yo ¿Por qué? Si intentas jugármela ¿No habrá segunda oportunidad? Escúchame bien, Konchalovsky Yo soy un hombre de honor No me la juegues todavía ¿De acuerdo? Te ofrezco el 40% Es poco Quiero la mitad Te recuerdo que soy yo el que pone el producto Pero no conoces el terreno Mantener gente en un país cuesta dinero Saber las rutas Saber a quién tienes que subornar Además, ¿tú tienes armas? No, no No tengo armas Yo sí Es un mundo global Hay que diversificar Vamos a ver ellas O no hay trato Está bien Está bien 50-50 Yo le llamaré pronto Ah, eh Una advertencia más Dime Vea al cine Es el mejor invento del mundo Lo haré Hola Mi amor No sabes cuánto te he echado de menos ¿Qué tal ha ido el viaje? Bien Oye, estás muy guapo Ay, tú preciosa Qué bien huele, ¿no? Verás, es que te estoy preparando las verduras al horno Que tanto te gustan Gracias Pero está dormido Sí ¿Y a qué no sabes qué? Se ha portado de maravilla estos días Y eso me lo dices para que no me sienta culpable por haberme marchado Que no, que no, de verdad Que me lo ha puesto muy fácil Bueno, y tú también me lo has puesto muy fácil, ¿eh? Eso de cantarle a las nanas con el manos libres puesto No te imaginas lo que ha servido Bueno, cuéntame, ¿qué tal ha ido el congreso? Bastante bien, la verdad He aprendido un montón y los compañeros eran muy majos Y Nerea me ha puesto el día ¿Qué tal está? Feliz Su padre ha cambiado bastante Tiene un trabajo y ha sentado la cabeza Me ha gustado mucho verla así ¿Y tú? ¿Cómo estás de eso otro? Bastante mejor He dormido ni te imaginas Nueve o diez horas cada día Y sin despertarme Bueno, el primer día un poco Pero luego ya sin problema Pues no sabes cuánto me alegro, amor Perdona Cógelo, voy a ver a Leo Dime Dime ¿Qué tal ha ido la reunión? ¿Y con Chalovski está de acuerdo? Perfecto Has hecho un buen trabajo, Quintero Sí Si hay cualquier novedad, avísame ¿Vale? Hasta luego ¿Era Quintero? Sí ¿Hay alguna novedad sobre con Chalovski? ¿De verdad quieres hablar de eso? Mira, ayer me contó que ya se había desbaratado un operativo del CNI Sí Estaba atrás de la pista de Quintero Vio movimientos extraños Y acabó incautando en la droga que le habíamos preparado como señuelo desde la casa Entró allí en planero y se lo llevó detenido Menudo número Pues sí, porque después de eso le tuvimos que contar toda la operación, claro Entonces con Chalovski no sospecha nada Hoy estuvo en transportes, Quintero Sé lo que estás pensando Que esto es injusto Porque de ver Spurri tú no tienes nada que ver con Murri Pero te pareces mucho a él Tú también eres joven Interigente Comprometida con lo que crees Tienes talento Y mucho potencia Una persona capaz de mencharse las manos por sus seres queridos También tienes buen corazón Y eres inocente Morirás siendo parte de una guerra que no entendías del todo Como yo digo Quiero que tu muerte sirva para mandarle un mensaje a mi hijo ahí arriba Y... Cariño, ¿estás bien? Sí, 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 son... Solo recuerdos ¿Lo ves? Sabía que no tenía que contarte nada No, al contrario Míker, quiero... Saberlo todo Prefiero que me cuentes todos los detalles Y no... Mi cabeza no parará de dar vueltas y de montarse alguna película Está bien Te lo contaré todo, pero con una condición Que me dejes sacar las verduras de los rumores antes de que se me quemen Te quiero Y yo a ti No te voy a mudar No te voy a dar nada No te voy a ir a nadie No te voy a dejar a Rick y él Hijo, pues cuando termines de desayunar. ¿O es que tienes algo mejor que hacer que traer a tu hermano a casa? Hombre, no. Claro que no, pero... Pero no es demasiado pronto. A ver, hijo. Tú mismo me dijiste que debíamos darle una oportunidad si cambiaba de actitud. Y lo ha hecho. Así que ahora nos toca cumplir con la palabra que tú le diste. Ya, pero ¿y si por precipitarnos recae? ¿Tú crees que está curado del todo? Mira, he hablado con el director de la clínica. Me ha dicho que lo peor ya ha pasado. Que evidentemente Ricky necesita una terapia. Pero que puede vivir con nosotros. Yo no lo veo. Esa no es la actitud, Luis. Tu hermano necesita sentir que confiamos en él. Además, no hay mejor terapia que un buen ambiente familiar en el que sentirse bien. Un buen ambiente familiar. Ahora que Álvaro se ha largado de casa. Volverá pronto. ¿Tú crees, mamá? Entenderá que tiene un hermano pequeño que le necesita. Tenemos que hacer piña en torno a Ricky. Tiene que sentirse querido y protegido. Oye, mamá. Una cosita. Tú no habrás acelerado el alta de Ricky para forzar la vuelta de Álvaro a casa, ¿no? No estoy poniendo en peligro la curación de Ricky. Además, ya te he dicho que he hablado con el director de la clínica y me ha dicho que le parece bien. Pues entonces a mí también me parecerá bien. Digo yo. Pero te digo una cosa. No creo que Álvaro vuelva por esto. Yo creo que sí, fíjate. Álvaro puede renegar de los negocios familiares todo lo que quiera. Pero los lazos de sangre son los que más tiran. No te olvides de eso. Venga, va, que no es tan complicado, hombre, te lo prometo. Pero, ¿cómo que no? Si anoche estuve intentando recordar los pasos y que no doy pie con bola. No hago un lío. A ver, Elías, la cuestión es dejarse llevar. Mira. ¿Qué haces? Pues demostrarte que no es tan complicado bailar. No, pero para mí sí. No, pero fíjate, venga, va. A ver, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, lo siento muchísimo, de verdad, que esto no está hecho para mí. Nunca voy a aprender a bailar, Nacha, de verdad. Pero Elías, por favor, deja tanta negatividad. A ver, lo básico ya lo tienes, ¿vale? El un, dos, tres, cuatro, cinco, eso ya. Ahora es cuestión de ponerlo en práctica. ¿Sí? Y que dejes de estar tan agarrotado. Tienes que soltarte un poquito. Bueno, pues si te vuelvo a pisar, no te quejes. Que no, venga. A ver. A ver. Acuérdate. Sí. Del uno al siete, ¿vale? Sí. Uno, dos. No. A ver, otra vez. Uno, dos, tres. Tres, no, no. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Atrás. Cinco, muy bien. Seis. Cien. Ay, joder. De verdad que lo siento muchísimo. De verdad que yo, esto no está hecho para mí. De verdad, paga eso ya. Con la ilusión que le haría a María ir a bailar contigo. Y lo bien que te lo pasarías tú si dejaras de estar pensando todo el rato en que todo el mundo te va a estar mirando. Es que me van a estar mirando. Es que ese sitio iba María con Jesús y se va a poner la gente a comparar y venga, no me fastidie. ¿En dónde? ¿En el rumbo a la tina? Venga ya, si ahí todo el mundo es de súper buen rollo. Vamos, que yo he ido a bailar ahí con Teresa, que parecía un pato mareado, y se lo acabó pasando súper bien. ¿Por qué nadie se fija en ti? Bueno, pues eso nunca lo sabremos porque no pienso ir. Ya me inventaré algunas cosas con María. Ah, claro. Entonces va a poder más tu sentido del ridículo que tu amor por María, ¿no? Eso que tendrá que ver. Pues todo, Elías. Todo. Porque no se trata de hacer las cosas fenomenal ni de que bailes súper bien, sino de que hagas una pequeña cosita que a tu pareja la haga feliz. Mira que desplasta, ¿eh? Pues sí. Te juro por mi madre que aunque acabe con los pies y unos moratones, yo te voy a enseñar a bailar. Venga, carajo, va. A mover el esqueleto. A ver, otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco. Cinco. Bien. Seis, siete y vuelta. Pues ya sabe, tiene quince días para la devolución y muchas gracias. Que tenga un buen día. ¿Sabes una cosa? Al final llevaba razón. ¿En qué? Habla de esta mujer, con merche. Se pasó por aquí para proponerme si quería ir con ella al cine o al teatro. Ah, lo sabía, ¿eh? Mira que te lo dije. A esa mujer le interesas. Y encima tú le llevas las llaves a la comisaría. Bueno, pero yo lo hice. Es una cuestión de educación. Ya, pero quizás ella lo entendí de otra manera. Bueno, da igual. Mira, ¿qué le respondiste? Pues que le voy a decir, pues la verdad. Que todavía no he superado lo de mi mujer y que no creo que lo supere nunca. Y que para mí salir con otra es como ser la infiel a Ana. O sea, que se lo dejaste claro. Demasiado claro, diría yo. Pues llevo un corte. Bueno, pues es mejor no dar ilusiones donde no las hay, ¿eh? Sí, hombre, pero hay formas y formas de decir las cosas. Daniel, ¿te estás arrepintiendo? No, 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 no. Pero Merche se ve que es una buena mujer y que lo está pasando mal. Y que se sienta mal por mi culpa no termina de agradarme. Al fin y al cabo ya no. Buenos días. Buenos días. Ya me ocupo yo. ¿Por qué no sigues con el pedido esta tarde? Buenos días. ¿No se acuerda usted de mí? Nos vimos ayer en La Parra. Ah, sí, sí, sí. Tú sales con Espe, ¿no? Sí, soy Pablo. Por favor, tú te ame, que no estamos en la comisaría. Claro, por supuesto. Ya me ha dicho Espe que vas a tardar un tiempo en volver a la comisaría. ¿Perdona? A ver, que ella y yo estuvimos hablando de ti, pero no en plan cotilla, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Y cómo fue entonces? Bueno, es que... Es que a Espe también le quitaron la pistola hace un tiempo. Y una de vuestras compañeras de la comisaría resultó herida por su culpa. Así que... Sí, sí, recuerdo perfectamente aquel incidente. La inspectora que resultó herida es la hija de mi marido. Y encima yo llevaba la investigación. Qué ironía, ¿no? Ya, cosas que pasan. Lo siento, ¿eh? De verdad, si te he importunado... Nada, nada, tranquilo. No pasa nada. Sí tengo que asumir lo que ha ocurrido. Bueno, pues tú dirás. Venía porque necesito un mando nuevo para el garaje. Pensaba que era cuestión de cambiarle la pila, pero no. ¿Me has traído antiguo? Sí, claro. Toma. A ver si creo que este modelo lo tengo. Pues nada, esto le copio a la frecuencia y en un minutito lo tienes arreglado, ¿eh? Bueno, qué bien. Ojalá todos los problemas se solucionaran así de rápido. ¿Qué te debo y te voy pagando? Son 25 euros. Pero bueno, para ti te lo dejo en 20. Pero no se lo digas a mi jefe. Ah, no, no. Gracias. Un, dos, tres y vuelta. ¡Uepa! Y ahora otra vez. Un, dos, tres y... Llegó a tiempo para la fiesta. No es lo que parece, comisario, de verdad. No. ¿Puedes saber qué significa esto? Esto tiene una explicación, ¿verdad, Nacha? Sí, claro que la tiene. ¿Qué? ¿Se lo cuentas tú? Que así yo tengo que seguir con lo de la investigación. Ya, hasta luego. Permiso, comisario. ¿Y bien, Elias? Pues verá, comisario, es que estamos con una investigación de una falsificación de botella de alcohol, que claro, en bares nocturnos y eso, y estábamos ensayando para pasar desapercibidos. Y en veros y mil de todo, ¿no? Pues sí, va a ser que no me lo creo. Pero, comisario, es que es una tontería, pero es que me da mucho apuro. Elias, tú sabes que te podría abrir un expediente por hacer esto en horas de servicio, ¿verdad? Es que es una causa de fuerza mayor. Es por María. Lo sabe, ¿no? Pues sí, voy todos los días a la parra y sé que a María le fascina el baile. Y también sé que estáis juntos. Bueno, pues ahora también sabe que no tengo ni idea de bailar y por eso me está ayudando la hacha. Elias, ¿y por qué no me lo has dicho antes? Si me alegro a verte contento, para variar. ¿Cómo me para variar? ¿Qué quiere decir con eso? Pues que a veces nos obsesionamos con el trabajo y hay que recordar que hay vida más allá. Y si lo dice por Quintero, ya sé que soy muy pesado y no paro de repetirlo y puede parecer una obsesión, pero no pienso parar hasta trincarlo, por muchos amigos que tenga ahora. Elias, ten mucho cuidado con lo que dices y dónde lo dices, ¿eh? Que no se te caliente la boca con Quintero. Hay mucho en juego. Está claro. Clarísimo. Ah, no, no, no. ¿Qué no? ¿Que estas son mis condiciones y no las voy a cambiar? Pues claro que me acuerdo de ti de cuando vivías en Valencia, pero eso no va a hacer que te bajen los intereses. Pues muy bien. Pues si no quieres que yo te preste el dinero, vete a un banco, ya verás. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, bueno, pues ya sabes cómo localizarme. Piénsadelo. Venga, hasta luego. Ser cretino. Hola. Cariño, ya estás de vuelta. Dame un abrazo. Qué ganas tenía de tenerte de vuelta. Antes que nada, quería pedirte perdón por todas las burradas que te dije. Nada, nada. Esto olvídalo ya. Lo que importa es que estás aquí y que vuelves a ser tú. En la clínica me han dicho que puedo intentar hacer vida normal. Pues claro, pero tienes que procurarnos recaer. No, no, de verdad estoy totalmente mentalizado. Bastantes tonterías he hecho ya por culpa de la cocaína. Muy bien, muy bien, hermano. Tienes que ser fuerte y tener las ideas claras. Y si flaqueas, apóyate en nosotros, que para eso estamos. ¿Y Álvaro? En el taller. Sí. Anda, que ya podía dejar de encargado al mecánico para venir a darme un abrazo. Te tomo muy en serio eso de ser jefe. ¿Qué pasa? Mira, hijo. Si Álvaro no está aquí para darte la bienvenida es porque se ha ido de casa. ¿Qué? No, no te preocupes. Pronto volverá. Se ha enfadado por mi culpa, ¿no? Por contarle lo que le hicimos a Jeremías. Que no, que no, que tú no te preocupes. No tienes la culpa. Además, tiene que entender que lo hicimos por su bien. Lo que tenía era que estar agradecido. Si es que soy un juez. Que no, que además en su decisión han pesado más cosas. ¿Qué cosas? Por la chica policía esa. ¿Ha vuelto con ella? Pues eso parece. Esa chica no puede hacer que nos separemos de Álvaro. Álvaro tiene que entender que este es su sitio. Que esta es su familia. Que tiene que estar aquí con nosotros. ¿Vais a ayudarme a convencerle? Claro, claro. Muy bien. Pues lo primero es tratar de que vuelva a casa. Y después ya nos ocuparemos de ella. Ven aquí, hombre. Ay, mi niño. Pues te agradezco que me llames para contármelo. Va, yo solo hacía mi trabajo. Pues mira, a lo mejor la próxima vez te llamo yo para que me acompañes a dar una charla de la UFAM. Claro, yo te aviso. Sí, sí. Jo, me alegro mucho de que estés tan bien, Ángeles. Chao. ¿Tienes Ángeles? Pues es una mujer a la que ayudé a romper su relación de maltrato psicológico. Si lo hubieras visto, se sentía menos que nada. Estaba hecha un trapo. ¿Y ahora está mejor? Sí. De hecho, ha abierto su propia tienda, una perfumería. Y estaba pletórica. Y a mí me ha alegrado el día porque estoy acostumbrada a temerme lo peor cuando recibo llamadas de las víctimas. Y tienes que estar disponible 24 horas. Pues sí, es que la eficacia de mi trabajo consiste en gran medida en conseguir que las víctimas confíen en mí. Así que sí, sí. Tengo que estar 24 horas, pero lo hago con gusto, ¿eh? Qué bien suena eso de sentirse importante para alguien. Dicho así, suena un poco... Bueno, es que es lo que hay. Yo y la ODAC soy perfectamente sustituible. Eso no es verdad. Vamos, que llevar la ODAC y los medios es una cosa muy difícil, te lo digo yo por experiencia. Ya, pero no compares. Y si a eso añadimos, que cuando salgo de la comisaría no me espera nadie en casa. ¿Qué te pasa, Merche? ¿Has recibido noticias de tu ex? No, no. Ni quiero, no es eso, ¿eh? Es una tontería, no... Pues cuéntamelo. Y así te desahogas un rato, por lo menos. Es por Damián, el de la ferretería. ¿El jefe de Pablo? ¿Te ha pasado algo con él? No, ese es el problema. Que no ha pasado nada. ¿Y tú querías que te pasara algo? No te rías. O sea, que te gusta. He ido un par de veces a la ferretería y siempre ha sido muy simpático conmigo. Nos hemos reído mucho. No sé, yo pensaba que él tenía cierto interés por mí también. O sea, que te has lanzado a la piscina. Y no había ni gota de agua. Bueno, al menos no te quedas con la pena de no haberse lo dicho. Y solamente le invité a ir al cine o al teatro juntos alguna vez, pero su no fue rotundo. Pues ya lo siento, chica. Me dijo que todavía tiene muy presente la muerte de su esposa y que no quiere hacer planes de ningún tipo. La verdad es que por otro lado es muy bonito y habla muy bien de él, pero... Pues sí, por lo menos has sido sincero. Mira, no me vuelvo a atrever a pedir una cita a un hombre en mi vida y no pienso pasarme por la ferretería en una gran temporada. Qué sagrada, Andrés. Hola. Hola, Espe. Hola, Merche. Hola, Damián. Yo es que me tengo que ir porque tengo que hacer una llamada. Perdonadme. ¿Podemos hablar un momento? Sí, claro. No, sentamos. Ah, sí, sí. Hola. Hola. ¿Qué tal estás? Bien, me ha venido un poco antes para abrir y colocar unas cosas. Es que vine anoche y no estabas. Luis me dijo que te habías ido porque no te encontrabas bien. Solo era dolor de cabeza, pero ya estoy mejor. ¿Seguro? ¿No lo parece? No te preocupes que en cuanto empiecen a llegar los clientes, pondré mi mejor sonrisa. Sí, ya sé que eres muy profesional. Por eso algo fuerte tuvo que pasar ayer para que te fueras antes de hora. Pues nada nuevo. Yo soy una tonta, supongo. ¿Estamos hablando de Álvaro? Todavía tenía esperanza. Pero ayer fui a su taller y se estaba besando con Silvia. Bueno, ya sabes que Álvaro es un ligón. Eso seguro que era pura diversión. Esos besos no tienen ninguna importancia. A ver, Elvira, sé que intentas animarme, pero los únicos besos que no tuvieron importancia fueron los míos. Y ya me lo dejó él bien clarito, así que... Lo mejor va a ser que me olvide de él. Pues fíjate, no sé por qué me había hecho la idea de que eras una persona luchadora. Y lo soy. Pero es que el amor es así. Se siente o no se siente. Eso no se puede forzar. No, pero sí se puede estar en el lugar y en el momento adecuados. Yo te digo que eso de esa chica con mi hijo no tiene ningún recorrido. Eso no puedes saberlo. Claro que sí. Me conozco de sobra. ¿Por qué con lo guapa que tú eres y lo lista que eres no te valoras más? De verdad, te agradezco que intentes subirme la moral. Pero con gustarte a ti no es suficiente. Al final es Álvaro quien decide con quién estar y... Es con Silvia, no conmigo. Hombre, con esa actitud... A ver, y según tú, ¿qué tengo que hacer? Utilizar tus armas. ¿Qué las tienes? Hola. Hola, hijo. Mamá, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro. ¿Nos dejas un momentito, por favor? Claro. Ya tengo localizado a Nano Morales. Y quería comentártelo antes de mover ficha. ¿Y dónde está ese tipo? Tiene su moto en un polígono industrial de aquí, de Distrito Sur. Ha debido de reunirse allí con un cliente. Muy bien. Pues ha llegado el momento de darle un susto. Que sepa que somos nosotros los que mandamos aquí ahora. Ah, llévate a tu hermano. ¿Estás segura? Muy bien. Acuérdate de la que montó cuando vino conmigo a darle el palo a aquel prestamista. Perdió los nervios. Bueno, ese ya no es Ricky. Necesita saber que confiamos en él. Tiene que sentirse importante. Está bien. Se ha ganado otra oportunidad. No tienes que disculparte. Lo entiendo perfectamente. Sí, pero estuve yo poco fino. Podría haberte lo dicho de una manera un poco más diplomática. No. Las calabazas duelen siempre. Eso sí. Pero te agradezco que te hayas atracado a hablar conmigo. Porque yo no pensaba volver a la ferretería mucho tiempo. ¿Y perder un cliente? Eso no te lo hubiese perdonado nunca. ¿Ves por qué quería salir contigo? Porque me hace sonreír hasta los momentos más difíciles. Pero no te preocupes que no voy a insistir. Ya me ha quedado clara tu postura. Ojalá todos los hombres fueran tan sinceros como tú. Lo dices por tu ex. Mira. Estoy convencido que terminarás encontrando un hombre genial. Te lo mereces después del palo que te has llevado. Te lo mereces. ¿Sabes lo peor de la traición de mi ex marido? Que me ha vuelto desconfiada. Bueno, pero es normal, ¿no? Ya, pero es horrible. Yo veo ahora a mi hija feliz, enamorada, empezando una vida en pareja y... Y solo puedo pensar que... Le va a tocar sufrir sí o sí. Sufre uno más por lo que le puede pasar a tu hijo que por lo que te puede pasar a ti, ¿verdad? Me dijiste que tenías una hija arquitecta. Sí. Marga. Lo que más quiero en mi vida. ¿Y cuántos años tiene? A lo mejor es de la quinta de Aitana. Bueno, ¿cuántos años tiene Aitana? 21. ¿21? Sí. Ah, vaya, eres tú. ¿Vienes con visita? Muy bien. Pasar, hombre, pasar y poneros cómodos. Estáis en vuestra casa. ¿Queréis que os sirva algo? Aún es pronto para el vodka. Eh, 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 ¿se puede... ¿Puedes saber qué estás haciendo, hombre? ¿Quieres parar? ¿Que me vas a destrozar la habitación? ¡Eh, eh! ¿Pero se puede saber qué te pasa a ti también? ¿Tranquilo? Para ponerlo todo patas arriba. Cada uno tiene sus métodos. Boris no sabe hacer las cosas con delicadeza. Por más que le intento domesticar. Pero es muy útil en otras trallas. Sí, ya me puedo hacer una idea de lo útil que puede llegar a ser. Además, me gusta su nombre. Boris. Como el mejor Frankenstein que ha habido nunca en la pantalla. Boris Karloff. ¿Eh? ¿Sabías que era inglés? No, no sabía que era inglés y me importa un carajo si quieres que te diga la verdad. ¿Has parado ya? ¿Te has quedado a gusto? Muy bien, cálmate. Ahora desnúdate. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? No me pienso desnudar. Tengo que comprobar que tampoco llevas micros encima. Que no llevo micros, hombre. ¿No ves qué ropa llevo puesta? Acabas de entrar y estabas haciendo algo de deporte. No hay ningún micro. ¿Te quitas tú la ropa o prefieres que lo haga él? Tranquilo, hombre, tranquilo. Ya me la quito yo. No le voy a dar el gustazo a esa ninaza que tienes de gorila. No sabía que era así como os gusta a los rusos tratar a vuestros socios. ¿Algo más? Toda la ropa. Dios santo. ¿Te parece bien así? Muy bien. No tienes micros. Pero eso no significa que me fíe de ti. Pues ya puedes empezar a fiarte. ¿Y sabes por qué? Porque no te voy a aguantar ni una maldita humillación más. Tú me pidiste que vinieras desde Rusia. Mejor de la vida estando aquí. Yo solo te he pedido que te desnudes. Seguro que quieres romper el trato. Mira, te voy a decir una cosa. A ver si te queda claro de una vez. Este trato a mí me interesa tanto como a ti. Entiendo que tengas que mirar por tu seguridad y que seas precavido. Pero tampoco hay que pasarse. Entonces, ¿el trato sigue en pie? Sí, hombre, sí. El trato sigue en pie, pardita sea. Tú dime dónde y cuándo quieres que se haga esa entrega y allí estará la furgoneta con la mercancía tal y como acordamos. No hay salida de acción. Mañana. A las 5 de la tarde. Bye bye. Cierra la puerta al salir. Ni siquiera eso. Iker, soy yo. La entrega será mañana. A las 5 de la tarde. Luego te envío en un mensaje a la dirección. ¡No, escúchame tú a mí! Ese tío está loco, ¿me oyes? Hacer lo que tengáis que hacer. Pero quiero acabar con esto cuanto antes. ¿Te queda claro? Rituroso de mierda. ¿Podrías abrir un poco la ventanilla? Que me estoy agobiando aquí encerrado. Eso es nuevo. Gracias. Si a ti te hubieran metido en un centro de esos... ¿Tan chungo fue? Ya llegué a pensar que no iba a salir nunca. Bueno, ahora ya pasó. Estás aquí. Pues es que cada vez que me acuerdo, macho... Lo peor eran los cristales de seguridad. Por eso estiraste una silla contra la ventana. Sí. Bueno. Por eso y por joder a la mamá. Aunque también tenía un mono que no me aguantaba ni yo. ¿Y ahora? La terapia ha debido funcionar estupendamente. Porque no me apetece nada de nada. La verdad es que me vino muy bien a hablar con los psicólogos. Necesitaba saberlo un poco. A veces es bueno sacar los miedos fuera. Me gustaría darte las gracias por hablar con mamá para que me sacara de allí. Pero si te soy sincero, yo tenía mis dudas en sacarte tan pronto. No pensaba que te iba a encontrar tan cambiado. Fue la mamá la que tomó la decisión de sacarte hoy mismo. ¿En serio? O sea, que de verdad me ha perdonado todo lo que le dije. Ya la has escuchado. Está todo olvidado. Bueno. Ya sabes cómo es mamá. De que se olvida y cuando menos te lo esperas, puñalada trapera. Bueno, tú aprovecha ahora para empezar desde cero. Y tanto te voy a aprovechar. Ya verás. Me siento un hombre nuevo. Estoy muy orgulloso de ti, hermano. Mucho. Y más que lo vas a estar cuando veas las cosas que soy capaz de hacer estando limpio. Venga, cuéntame de qué va este negocio. Es un negocio fácil y ya está arrancado. Solo tenemos que hacerlo crecer. Nos vamos a hacer de oro, distribuyendo alcohol adulterado. Entiendo que tenemos que hacer que estos dos hermanos se aparten. Los hermanos Morales. Su padre montó todo este tinglado. Pero ellos no parecen muy de acuerdo en cedernos parte del pastel. Así que para eso estamos aquí. Entiendo que hemos venido a darle un susto. Exactamente. Si no funciona, pues ya pensaremos en algo más contundente. ¿Estamos? Vamos. Ya te vale. Me lo ha dejado tirado como una colilla, compañera. Ay, perdona, Lías. Es que me ha dado mucha risa de ver la cara del comisario cuando nos vio bailando. ¿Pero tú le viste? No, por lo menos se lo ha tomado bien. No me he llevado una de sus broncas habituales. La música mansa a las fieras, dicen. Sí, eso me ha dicho, sí. Que si llevaba bien mis temas personales, no me obsesionaría tanto con el trabajo. Es decir, con mi entero. ¿Te ha dicho eso? Sí, bueno, más o menos. Pero vamos, que lo lleva, claro. Porque por muchos amigos que haga ese, donde tú y yo sabemos, en cuanto asome la patita, zas, apagar. Me temo que eso no va a ocurrir a corto plazo, compañero. Así que será mejor centrarnos en encontrar esa destilería ilegal antes de que vengan a alguien. Bueno, de momento, interrogar a los distribuidores no ha servido de nada. Otro gallo cantaría si tuviéramos una orden judicial que nos permitiera hacer varios registros, requisar las bebidas y poderlas mandar a analizar para saber si están adulteradas. Ya te digo yo, que con los indicios que tenemos, ningún juez va a permitir ningún registro. Bueno, pues otra vía tendremos que buscar, ¿no? Yo creo que la clave está en los hermanos morales, ¿no? Los chavales no son un trigo limpio. Sí, porque el nano ese se ha salido con la suya. Se defendió bien en el interrogatorio. Yo creo que deberíamos insistir. Igual el hermano pequeño no toma tantas precauciones como el Tarnán. Chicos, perdonadme una cosita. Elías, tú esta noche no tendrás guardia otra vez. ¿Yo por qué? No, por haber ido a bailar, que tengo muchas ganas. Pues fíjate que es una lástima porque estamos con un caso que se ha picado a muchos bares nocturnos y nos los íbamos a patear esta noche, ¿verdad, Nacha? Vaya. Nacha. Qué corte de rollo. La ilusión que me hacía. Ay, tú no te preocupes, Elías. Tú vete a bailar con María, que yo me encargo de hacer la primera ronda por los pubs. ¿En serio? Claro. Pero tú sola. Me apañaré. No, pues entonces es fenomenal, ¿no? Esta noche en el Rumba Latina rompemos la pista. Ay, perdona. ¡Uepa! Sí. Dime. Sí, del Moonlight. Claro. Tres tortillas y unos pinchos, ¿vale? ¿Para qué hora lo necesitas? Venga, vale, pues esta tarde lo tienes allí. Y es la segunda vez que me dejas con la culo al aire. Mañana me lo vas a agradecer, pero no es lo ilusionada que está María, que no le puedes seguir dando largas, Elías. Sí, que me hace un ridículo espantoso. Pues yo me apuesto lo que sea que no. Es más, mira, con lo que nos queda de día podemos aprovechar y ensañar otro ratico. ¿Y tú te lo estás pasando bomba con esto, eh? ¿Eh? Tampoco. Nada más. No hay un chico. Ay, qué exagerado. Ahí está. ¿Vale a alguien por ahí? No, vía libre. Vamos. Pati, creo que me voy a ir, ¿eh? Porque tengo mucho lío hoy en la escuela. ¿Qué dices, tía? Ya, tan pronto, si no, no se da tiempo a hablar de nada. ¿Y de qué quieres hablar? Pues que estoy súper rayada, te lo juro. ¿Con qué? Pues con qué va a ser con Toni. No sé, es que está mazo de raro conmigo. Antes no paraba de escribir mensajitos y tonterías y ahora, si me contesta, tengo que hasta darle las gracias, ¿sabes? Bueno, mujer que estará en el trabajo, tampoco es plan de que sea todo el día con el móvil, ¿no? Ya, ya, ya. Pero es que cuando sale de currar, tampoco le apetece hacer nada conmigo. ¿Y tú le has preguntado si le pasa algo? Sí, y me dice que nada, que él está normal, pero no es así. Sí, yo creo que hasta se puso nervioso cuando le pregunté y todo. Bueno, tú no te agobies, ¿eh? Yo estoy convencidísima de que Toni te quiere. Sí, se le va a pasar. Bueno, si es que le ocurre algo. Así que tú piensas que me estoy rayando la cabeza por chorradas, ¿no? No, bueno, yo tampoco he dicho eso. Ya, pero lo piensas. Tía, menos mal que lo tengo a ti para quitarme todas las comedoras de cabeza, ¿eh? Uy, por ahí vino Toni. Os dejo. No, quédate a ver si tú... Va, sí, cagate. Hola, pichón. Se date un ratito con Olga y te saco tu café. ¿Qué quieres? ¿Un cortado? Sí, por favor. Muy bien. Ya lo tenemos que contar ya. O sea, yo no puedo seguir así. ¿Pero tú estás segura de lo que estás diciendo? Pues claro que estoy segura. Me estoy comportando como una cerda con mi mejor amiga. Vale, vale, vale. Se lo hicimos. Yo también creo que deberíamos decírselo. Pero le va a doler que flipas. Bueno, ya, pero si tiene que enterar por nosotros. ¿Y qué? ¿Se lo decimos ahora ya? ¿Cómo se lo vamos a decir ahora que está trabajando y además María está afuera? No, no, se lo vamos a decir esta noche. Quedamos con ella cuando salga de trabajar y se lo decimos en contacto. Vale, en contacto. ¿Pero qué le vamos a decir exactamente? Pues que nos demos un beso y que fue un error y ya está. Bueno, un error no. Un error no, en todo caso dos, porque lo repetimos. O sea, además que yo lo siento, pero cada vez que te veo me entran unas ganas que flipas de comerte a besos. Bueno, ya, ¿no? No, pero es que es verdad. Mira, Toni, ese beso no se va a volver a repetir, ¿vale? Y vamos a evitar quedar así a solas porque no nos podemos controlar. O sea, que a ti también te pasa. Vale, pero si es así, ¿por qué no hablamos con ella? Le decimos que nos molamos mucho, muchísimo y que a lo mejor... Que no, que no, Toni, que no, que no le podemos hacer eso a Pati. ¿Tú sabes cómo se llama la gente que hace eso? A esa gente se la llama rastrera y... ¿De qué gente tan chunga habláis, por Dios? Pues de un caso que lleva a Toni de un agente que entra a robar a casa de los ancianos. Y él está preocupadísimo. Sí, estoy muy preocupado. Sí. Bueno, yo me voy a ir. Vale. Hasta luego, guapa. Chao. Pa' ti, corazón. Mira, ve metiendo estas cositas en la nevera, ¿vale? Me vuelvo al mercado que estaba la carnicería de bote en bote. ¿No me congeles el calamar? Que es para luego para el Moonlight, para el encargo. Todo controlado. Escucha, si luego yo me viera muy liada, llevas tú el encargo al Moonlight. No te preocupes, claro. Qué guapa eres, viejo. Ahora salgo otro huevito delito, ¿vale, amor? Vale. ¿Ha llamado usted al 112? Estábamos muy cerca. Tiene pulso. No se mueva, por favor. ¿Puedo irme? ¿Mi moto? No se preocupe, somos policías y nos vamos a encargar de todo. Pero necesito que se quede como está hasta que lleguen los sanitarios, ¿de acuerdo? No se preocupe, se va a poner bien. Parece que ha tenido un accidente de moto, ¿lo recuerda? No, de moto no. Yo estaba parado, me invistieron. ¿Quién lo vio? Coche rojo. El golpe con cuerda. Hay transferencias de pintura. Eso nos ayudará a cazar a los responsables. ¿Recuerda algún otro detalle? No sé. Yo venía a coger la moto, me iba a poner el casco cuando he ido en moto y casi no me he dado cuenta que ya lo tenía encima. Alicia, el coche frenó muy tarde. Mira las huellas. Puede que el conductor se distrajera, se salió de la calzada e impactó con él. Quizá iba mirando el móvil. Se asustó y se dio a la fuga, podría ser. No se mueva. Escúcheme. Escúcheme, podría tener lesiones internas. La ambulancia va a tardar en venir. Vale. No, no, no. Gracias, Marisa. Comisario, pase, por favor, pase. Qué sorpresa. No lo esperaba. ¿Qué puedo hacer por usted? Verá, vengo a hablar con usted de un tema que me preocupa y que nos afecta a los dos. Elías Guevara. Vaya, pues en ese caso le pediría que por favor sea lo más breve que pueda porque como comprenderá tengo otros asuntos más importantes de los que ocuparme. ¿Y se piensa que ya no? Pero los dos sabemos que si Elías se lo propone puede ser un auténtico dolor de cabeza, ¿verdad? Lo sé, lo sé. Pero ¿qué quiere usted que yo le haga? Elías ya está al tanto que yo estoy colaborando con el CNI. Usted mismo se lo dijo, pero ¿sabe lo que hizo nada más salir de esa reunión? Se presentó aquí a echármelo en cara. A eso me refiero precisamente. A Elías le ha salido a cuerno quemado a ver su colaboración con los servicios secretos. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero siéntese, por favor. Se despachó bien a gusto, insultándome como de costumbre y también amenazó con hacerme pagar por todos mis delitos otra vez. ¿Y le extraña su reacción? No, no me extraña, pero sí empiezo a estar un poco cansado, comisario. Verá, a los policías a veces nos es muy duro aceptar las decisiones que toman nuestros superiores. Y es muy difícil aceptar que usted vaya a quedar en libertad con su historial delictivo. Para mis hombres y también para mí. ¿A qué ha venido usted aquí realmente? Porque si ha venido a soltarme su discursito ejemplarizante, le puedo asegurar que hoy no tengo precisamente un buen día. Le puedo asegurar que vengo en son de paz, pero tengo que pedirle algo por el bien de todos. Está bien. Dispare. Cuando coincida con Elias, no entera el trapo. No le provoque, no quiero líos. Es todo lo que le pido. Tranquilo, hombre, comisario. Tranquilo. Seré un chico bueno. Y no le provocaré la próxima vez que me encuentre con Elias Guevara. Contaré hasta tres antes de responderle. Estupendo. Pues eso es todo. De todas maneras, también podría decírselo a él, ¿no? Es usted su superior. Ordénele que deje de tocarme las narices cada vez que me vea y asunto resulta. Se piensa que no lo he hecho, pero a veces, ya sabe, le cuesta obedecer. Cuento con usted para no ponérselo más difícil, ¿verdad? Cuento con usted. Cuento con usted. ¿Qué? Iker, pasa. Buenas. Buenas lo serán para ti. ¿Ha pasado algo con Gonchaloski? Que sí ha pasado algo, dice. Ha pasado que se ha presentado con uno de sus gorilas en mi habitación y lo ha puesto todo patas arriba buscando micrófonos. Estoy esperando ahora mismo que me llamen del hotel para quejarse por los desperfectos. Es normal que tome precauciones que enteran. Ah, sí. Y también es normal que me obligue a desnudarme delante de él. ¿Cómo dices? Lo que estás escuchando. Ese tío me ha obligado a quedarme en pelotas para comprobar que estaba limpio. Y por eso mismo no utilizamos micrófonos. Sería demasiado arriesgo. Y menos mal. Porque si me llega a encontrar algún micrófono por allí te aseguro que ahora mismo soy hombre muerto. Pero vamos, no termina ahí la cosa. También se ha presentado aquí el comisario Bremón hace un momento para soltarme uno de sus discursitos moralizantes y pedirme muy amablemente, lo tengo que reconocer, que no siga provocando a Elías Guevara. Pero eso no hacía falta que te lo pidiese, ¿no? Después del susto que nos dio la semana pasada cuando te llevó detenido, yo creo que habrás aprendido la lección. Ese es el problema, Iker. Que ya estoy hasta las narices, ¿sabes? De que se empiece a presentar por aquí todo el mundo ahora para ponerse delante de mí a soltarme lecciones y a decirme lo que tengo que hacer. Porque eso lo hacía yo antes, ¿sabes? Yo era el que le daba lecciones a los demás. Yo era el que decía lo que se tenía que hacer y yo antes me hacía respetar, no como ahora. Y ahora también, Quintero. Pero no por la vía rápida. Escúchame, cuando Conchalovsky caiga será gracias a ti. Y ese mérito no te lo va a quitar. Sí, claro. Supongo que también me daréis una medallita, ¿no? Perdón, ya te lo envié antes en un mensaje, pero aquí tienes el mapa con la dirección que me pasó Conchalovsky. Por si lo queréis analizar, a ver si encontráis pruebas de alguna otra cosa. La entrega ya sabes que tiene un horario muy taurino, será a las 5 de la tarde, así que no falléis. Está bien. Me marcho, que he quedado con Fidelgo para concretar los detalles de la operación. Y anímate, anda. Mañana todo esto habrá terminado. Sí. Ya sabes lo peligroso que es Conchalovsky. Me animaré cuando lo atrapéis y lo tengáis entre rejas. Y por eso tu colaboración está muy llosa. Te matendré informado. ¿Y entonces qué? ¿Vas en serio con la poli? No sé. Estamos empezando, pero yo creo que sí, tío. Ah, tú estás colado. Ricky. Cógete el palo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, macho? Anda, que si no vengo yo a darte un abrazo. No tenía ni idea de que salías hoy. Cosas de la mamá. Sí, precisamente de la mamá. Me comentó que estabas evolucionando muy bien, pero no me dijo nada más. ¿Será que estamos quedadas contigo? ¿Ya te lo han contado o qué? ¿Y el qué? ¿Que te has marchado de casa? Pues claro, es lo primero que me han contado. Si no llego a ser tan bocaza. No, el problema no fue que me lo contaras, sino lo que hicisteis. No permitas que mamá te haga sentir culpable. Es una especialista en eso. Álvaro, vamos a que estés tan macho. Es verdad, Luis. Quiero que sepas que te agradezco mucho que me lo contaras. Y que me alegro mucho de verte aquí fuera y que estés tan bien. ¿Estás más delgado o qué? Tiene que ganar un poquito de peso. Un poquito de reflejos, porque mira lo que ha hecho. Joder. ¿Qué ha pasado? Pues mira, aparcando. Me he metido muy rápido en el parking y no he visto la columna. Y me la he comido. La que tú también ya me podías haber avisado. Sí que habéis entrado rápido. ¿Me lo puedes arreglar? ¿Qué paso de la parte? Claro, tráemelo en un par de días. Bueno, puede ser ahora. Que no me gusta andar por ahí con el coche abollado. Luis, tío, que solo van a ser un par de días. Venga, na, no. Tírate el pisto. No quiero que mamá vea el coche así. A ver si se va a pensar que voy haciendo el cabra. Que no, Ricky, que no puedo. Tengo mucho curro ahora. A ver, tío. ¿Qué? Tú te vas de casa y ya pasas de nosotros, ¿no? ¿Qué mierda te pasa, tío? A ver, Luis, relájate, que no es para tanto. Pasa que esto es un negocio y tengo encargos de otros clientes. Además, no es ninguna urgencia. Bueno, para mí sí que corre prisa. Pero no te preocupes, que si tú no puedes hacerlo, nos vamos a otro mecánico y listo. Ya está. Venga, va, va, va. Yo me encargo. Me pongo con ella ahora mismo. A ver a qué hora salgo esta noche. Muchas gracias, hermanito. Espero no haberte fastidiado la cita de esta noche. Ya te han dicho que he vuelto con Silvia. A ver, otra cosa que te voy a pedir. A ver si puedes mañana no quedar con ella y cenamos todos juntos para celebrar que he vuelto y estoy limpio. Sí, podríamos cenar todos juntos en casa. No me apetece mucho. Mejor cenamos fuera, ¿vale? Venga, no, no. No seas rancio, que la casa sin ti no es lo mismo. Bueno, ya lo hablaremos. Y ahora alargaros, que me tengo que poner con esto. De nada. Por fin, pensé que no venías ya. Ya no sabía si venir, la verdad. ¿Qué me querías contar? ¿Qué pasa? Se ha enterado Paty. No, 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 tranquila. Paty, eso lo vamos a decir juntos, ¿no? Habíamos quedado en eso. Sí, pero como también habíamos quedado no volver a vernos a solas y aquí estamos. Bueno, pues... Porque a lo mejor es inevitable. Mejor mejor. No, 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 por favor, quiero hablar contigo aquí y no en la parra. Porque yo necesito aclararme contigo antes de hablar con Paty. Yo pensé que estaba ya todo aclarado. Pues sí, está claro que me molas mazo. Y no voy a negarlo ante Paty. No, lo siento, no voy a decirle que besarme contigo fue un error ni una ira de olla porque no lo fue, Olga. No me arrepiento de nada. ¿Cómo que no? Como que no. Y no quiero hacerle daño, por eso voy a dejarlo con Paty. ¿Pero la vas a destrozar? Ya, ¿qué quieres que haga, tía? Que siga con ella para no hacerle daño solo. Pues no. No quiero engañarla ni a ella, ni a mí, ni a nadie, ¿no? Porque... Me gustas demasiado. Y para mí enrollarme contigo no ha sido un juego. Yo por ti siento algo de verdad. Tío, no me puedes estar haciendo esto. Ya. No sé, igual para ti ha sido una aventurilla, pero para mí no. Yo lo he visto claro, me molas mucho, Olga. Y por eso voy a dejar a Paty. ¿Estás seguro? Es que soy gurísima de lo que siento por ti. Pero tranquila de que no quiero agobiarte. Porque... Te quieres pasar de mí, no entiendo. Pero si es que... En el fondo yo siento lo mismo que tú. Pero no le podemos hacer esto a Paty. No lo sé. A seguir le vamos a hacer daño, pero podemos esperar un tiempo, ¿no? No me voy a estar pasando esto a mí. Bueno, no sé, igual estar pasando un poco, ¿qué tenía que pasar? No me voy a estar. Hola. La tengo un pedido de la parra. Ay, sí, estaba esperándolo. ¿Cuánto es? No sé si Luis me ha dejado por aquí el dinero preparado. Pues la notita va adentro, pero creo que María ha hablado con tu jefe sobre que luego se iba a pasar a pagar. Vale, perfecto, pues muchas gracias. A ti. Hasta luego. Chao. Muy raro. ¡Felizize parte de la parra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!